Rápido, rápido, quiero vivir Rápido, rápido, para sentir Que el tiempo lo pasa Que nunca se acaba de recorrer Rápido, rápido, sin miedo a pensar Que lo que hice estaba mal Que no me da el tiempo A arrepentirme Yo solo quiero disfrutar De la vida y nada más Yo solo quiero disfrutar De la vida y nada más Rápido, rápido, sin miedo a perder Si caes al vuelo, levántate No habrá nadie Esperándote a recoger Rápido, rápido, como una fetalina Rápido, rápido, que te da vida Nunca vives hacia atrás No lo pienses Yo solo quiero disfrutar De la vida y nada más Yo solo quiero disfrutar De la vida y nada más Rápido, 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 rápido ¡Rápido! 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 ¡Ya!